¡Gracias por ver el video! Tenían libertad total para escoger el tipo o técnica para emplear. El único requisito era que fuera un proyecto de ilustración, haciendo una propuesta a partir de una serie de textos que yo les he dado, que han utilizado como libro de inspiración, no tienen por qué seguirlos muy estrictamente, y a partir de esos textos han estado ideas sobre las que han querido trabajar. La idea de este workshop era probar técnicas que antes no habíamos probado y sobre todo pararnos un poco más a pensar en el proceso del proyecto y no tanto en el resultado final. Intentar reflexionar más sobre los elementos que componen un trabajo. Muchas veces cuando te traen un proyecto inmediatamente tienes una idea, pero eso no quiere decir que sea la idea correcta, a veces hay que buscar un poco más el por qué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!